La verdad que sí, hemos tenido 75 kilómetros por hora de viento y los competidores eso lo agradece. Hemos visto unas maniobras espectaculares en el agua y la verdad que espero que las condiciones se sigan manteniendo a lo largo de los días y podamos ver un buen espectáculo. Ahora estamos terminando el freestyle, daremos comienzo a partir del miércoles, se hará comienzo el slalom que es la fórmula 1 del windsurf. Aquí si el viento acompaña pues las mejores playas las tenemos nosotros, el mejor campo de regata es nuestro y los riders están contentos, los mejores del mundo. Siempre se dan cita en Fuerteventura, esperan esta cita para poder competir en nuestras aguas. Sí, el Club Hijos del Mar está haciendo una labor inmejorable, ya ha salido a competir campeonato de Europa, campeonato del mundo con riders de aquí, del municipio de Pájara. Llevan unos años trabajando en pro del deporte en el mar y ellos están haciendo una labor inmejorable. Desde la Consejería de Deportes estamos muy contentos de que así sea. También hace recientemente tuvimos el Speed Challenger Juckenberg aquí en Matas Blancas, también hubieron condiciones inmejorables para la práctica del windsurf y por lo tanto el deporte en el mar donde tenemos las mejores playas posibles y condiciones inmejorables apostamos por ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!